¿Cuántas veces quise yo llorar? No he podido, no he podido Corazón, yo no sé lo que te han hecho ¿Para qué seas tan sufrido? Corazón, yo no sé lo que te han hecho ¿Para qué seas tan sufrido? ¿Cuántas veces yo me desperté? Soy yo santo, soy yo santo ¿Por qué sueño yo llorar a mi madre? Ya yo me estaba esperando Es por eso que mi canto tiempo Me estrella con tristeza Porque en él vive una esperanza cierta Que en él se va mi alma despierta Porque en él vive una esperanza cierta Que en él se va mi alma despierta No se va mi alma despierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!